que onda amigos como estan? bienvenidos al canal aqui andamos saludandolos a todos los suscriptores del canal y ya saben un cordial saludo a todos verdad aqui andamos con el troquerito saludales aqui andamos en la cuarentena seguimos verdad y pues ahi andamos echandole ganillas ya saben vamos a salir de todo esto espero que se encuentren bien todos y tomen las medidas que estan recomendando verdad todo este hay que mantenernos este en la casa ahorita tuvimos que salir a la tienda pero pues yo y el troquerito aqui nos quedamos y la mamá ahorita fue a la tienda a comprar lo que ocupamos verdad a la anjita andale bueno amigos este video es para invitarlos a toda la colegancia que anda en las 5 y 7 este proximo 20 de abril osea el lunes estoy haciendo colaboracion con el compa bueno el amigazo sergio mendes chazan este nos unimos los dos para para regalar burritos de los que el esta vendiendo ahi en atlacomulco asi que rueguen pasen la mas mas bien pasen la voz ahi a la colegancia que vaya a pasar ahi por atlacomulco este 20 de abril se estaran dando burritos a toda la colegancia asi que ya saben ah alguien que conozca que ande modulando las 5 y 7 ya sea trailer taxi todo lo que tenga que ver verdad que que anden ahi modulando ah se les invita ya ya estan pagados los burritos es un obsequio aca del compa chazan y de mi persona en agradecimiento verdad porque por todos esos colegas que ahorita andan en estos tiempos dificiles pues este esperemos que que un poco de ayuda da no no cae mal osea en agradecimiento yo ando aqui local yo soy localero pero pues anduve en la carretera y se lo que se siente en vez de andar batallando para encontrar pues comida sobre todo con un taco o algo da que en veces ando uno buscandolo y no encuentra y pues me imagino que ahorita tambien esta la situacion dificil para encontrar restaurantes abiertos o cosas asi pues ahi en atlacomulco en el auro son de atlacomulco entren al canal del compa chazan y el va a dar mas instrucciones verdad donde esta localizado asi que rieguen la voz todos los conocidos verdad ahi aqui mis suscriptores del canal si tienen ahi un amigo un papa un hermano todos los que anden ahi en la carretera y pasen por atlacomulco ahi pasen ahi por sus burritos verdad ya como les digo ya estan pagados ya el compa chazan y mi persona ya nos este nos pusimos de acuerdo asi que un pequeño agradecimiento a toda la colegancia que sigue moviendo al pais para para que no pase para que no pare verdad la economia porque en estos tiempos es dificil esta 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 medio complicado asi que ya se la saben un cordial saludo y ahi estamos hola amigos hola amigos hola a todos los compañeros todos los traileros termoquineros, tortoneros, jauleros, piperos pa 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 camionetas de 3 toneladas a todos eh bienvenidos el dia lunes desde las 9 de la mañana necesito que compartan por favor que el dia lunes se les hara obsequio a cada camionero que se pare 3 burritos y un refresco o un café compartemelo eh es cortesia de omar de omar gutierrez fonseca el vive en estados unidos y me pidio de favor que obsequiara yo a 44 traileros no importa lo que manejes te pares aqui en auto zone paras tu camion ahi te bajas y te vienes me vienes y me dices sabes que vengo por el obsequio de parte de omar fonseca y con gusto te voy a obsequiar 3 burros con su respectivo refresco ayudame compartirlo para que todos se den cuenta eh termoquineros, jauleros eh eh tortoneros eh caja seca eh fules doble articulado parate con confianza aqui con chazan ya que esta pagado por parte de omar y es totalmente gratis para ti ayudame compartir este video viejo para que llegue a todos y vengan a por sus burritos si vamos a hacer esto va a ser martes lunes y martes lunes y martes si para que dado caso que no se complete y vengan nomas son 44 operadores si vienen 10 o 15 pues el mismo martes se vuelve a dar porque ya están pagados por parte de omar fonseca el canal de omar es omar escala 57 para que visiten su canal se suscriban y pues por parte de el es esta gran ayuda para el rey del camino para todos los reyes de las 5 7 verdad eh toño saludos perdón eh ahí estamos eh saludos éxito en tu negocio dios te bendiga triplicados toño triplicado desde aquí así que por favor camaradas ayúdenme a compartir este video para que todos los camioneros vengan el lunes si no se entrega los 44 paquetes eh seguirá el martes miércoles miércoles y jueves no entonces yo haré otro directo cuando ya se cumpla eh todo eh papapa que más que más que más que más pues sería todo amigos yo me retiro ya se acabó todo bendito dios mi padre dios ya se vendió todo entonces cuídense mucho ayúdenme a compartir este video que cortesía de omar Gutiérrez fonseca es el que está patrocinando el apoyo para todo camionero si no más no se me dejen venir más de 50 porque entonces si babalu pero si tres tres burritos con su respectivo refresco o café gracias omar gracias omar por el apoyo gracias por todo viejo dios te bendiga dios te dé más ahí estamos pendientes ahora sí ochito y compartan ahí estamos adiós adiós adiós